Hoy tenemos aquí en este salón al lanzamiento del super movimiento y mega movimiento MEDA en Estados Unidos. Es un movimiento que está haciendo la diferencia en la República Dominicana y hoy tenemos aquí a los representantes de MEDA que están aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros amigos aquí, nuestro querido Juan Tejeda Trini. Ese hombre es grande y no solo de tamaño. Está Elsa también por aquí, también alta, de tamaño también y de nombre. Mi querido amigo Máximo Vargas, anda por aquí. Y mi otro amigo y hermano Cándido Domínguez. Hay un querido amigo de nosotros, mi querido Víctor Collado, el cual todavía está en la misa. Él es el que recoleta creo que la limosna y tan en eso, me llamó. Lo vamos a saludar cuando él venga, ¿ok? Porque Dios está primero. Mientras estemos en el almuerzo, vamos, yo voy a estar explicando dos programas importantes que el excelentismo presidente Danielo Medina ha puesto a la disposición de la diáspora en Estados Unidos. Que es el seguro de salud CENASA para todos, gratuito, y la adquisición de un apartamento a muy bajo costo, muy asequible para todos en Ciudad Capital, Ciudad Bosch, en Santo Domingo Este, y que ya pasa también a Santiago y a Puerto Plano. Por eso lo vamos a hacer cuando ya todo el mundo esté moviendo la quijada. ¿Está bien? Señoras y señores, Máximo Vargas. Bueno, le tocaba al doctor que yo se la rebaté porque todo duele para él. ¿Verdad que no? El domingo pasado tuvimos una actividad y hoy que me dijeron ¡Cierren a los dos que mejoro el show! Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy, domingo de Easter, en inglés, de Pascua en español para todos nosotros, nos vemos con la obligación a acudir al llamado de la patria, al llamado que nos hace la República Dominicana para defender lo que siempre está bien y un hombre de trabajo como nuestro compañero Adonino Medina. Hoy cada uno de ustedes que se reúne aquí nos demuestra a nosotros, tanto como al doctor y a la mesa de honor, que sí son y acuden al llamado dominicano. Y por eso yo creo que todos dominicanos como nosotros debemos darle la frente en alto cuando nos hacen un llamado a servir por la República Dominicana. Los felicito y les doy la bienvenida a todos ustedes y gracias por participar. Apoyarnos siempre a nuestro partido PDD y a Adonino Medina con el sector eterno, el gran sector eterno que encabeza el compañero Yomare Polanco. Gracias, señores, por venir y adelante. ¡Wow, Máximo! Me va a quitar el trabajo si te dejo. No me lo dejen parar más de ahí. Siempre sucede que tenemos personalidades que nos visitan, gente que son mega líderes y super líderes, muchas veces locales o estatales o a nivel nacional. Este es el momento de hacer lo que estamos comenzando. Ladies and gentlemen, vamos con ustedes a aplaudir todos al ingeniero Juan Tejera, el representante de Mida en los Estados Unidos. Con cariño diga el Letrini que a él le gusta esa vaina. Gracias, doctor. De verdad que me siento contento, me siento distinguido con la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta gran actividad aquí en la ciudad de North Brunswick, estado de New Jersey, y de los Estados Unidos. La razón que me convoca a estar con ustedes es la conferencia Danilo Medina, la visión política que hace posible la prosperidad de la patria. Y esa visión política del presidente Danilo Medina, yo la voy a resumir en esta conferencia partiendo del criterio fundamental que él está aplicando ahora como presidente de la república que es la alianza del gobierno y el sector privado. Y lo resumo de eso porque de manera tradicional los dominicanos entendemos y así lo reclamamos muchas veces que el gobierno, que el presidente tiene que hacerlo todo. Y la nueva visión que tenemos es que los dominicanos todos tenemos que hacerlo todo. Es decir, que tenemos que unificarnos como país, como familia, como nación para garantizar el éxito de la república dominicana y del pueblo dominicano independientemente de donde esté. En este caso está en Ultraman, está en los Estados Unidos y estamos aquí trayéndole esa visión del presidente Danilo Medina que es lo que va a dar como resultado lo que nosotros decimos la nueva república dominicana. Entonces, para concretizar este criterio se necesita partir del momento mismo de la aparición de la raza humana sobre la tierra. Los humanos tenemos millones de años sobre la tierra, pero en cada momento hemos vivido situaciones distintas y nosotros para llegar a esta época de hoy queremos comenzar por lo que fue la historia, por lo que fue la sociedad o la edad de fuego, la edad de piedra, la edad primitiva. Entonces, las sociedades surgieron de la necesidad que los seres humanos tuvieron de sobrevivir ante los retos y peligros que les representó la naturaleza en los primeros años de su existencia. Es sabido que en los primeros años de existencia de la raza humana sobre la tierra de todas las especies con vida sobre la tierra, la más débil eran los humanos. Porque imagínense, los gorilas, las serpientes, todo era más fuerte que la raza humana. Era el más débil. De ahí que tuvo la necesidad de agruparse, de unirse para luchar juntos contra las adversidades de ese momento. así pudo descubrir el fuego, así tuvo que preparar sus armas y ahí viene la edad de la piedra. Las primeras armas de defensa fueron un garrote, un pedazo de palo y después una lanza con piedra. De esa necesidad inicial de enfrentar juntos los riesgos y desafíos de la época, los humanos pasaron a organizar la forma de convivir en medio de las dificultades de ideas, comportamientos y actitudes de los que juntos vivían para defenderse de la naturaleza. Es decir, como éramos los más débil y tuvimos que juntarnos, pero al juntarnos nos dimos cuenta de un refrán que allá lo usamos mucho. Señores, realmente cada cabeza es un mundo y fue necesario entonces a partir de ahí de comenzar a organizar la sociedad, a poner las leyes, a poner los reglamentos, a saber que había un jefe en ese clan, en esa tribu había un jefe y así comenzó a organizarse la sociedad. Pero entonces, rebasando etapas y modificando condiciones naturales para mejorar la vida, llegamos a la etapa del desarrollo tecnológico con el dominio casi total del hombre sobre la naturaleza. Con suficientes controles y poder sobre las condiciones naturales de la vida sobre la tierra, el hombre pasa a la etapa de la comodidad y los inventos propios de esa capacidad de pensar, razonar y transformar que sólo el ser humano domina. O sea que después que superamos las dificultades de esa edad de la historia donde éramos los más indefensos, los más débiles, pasamos a la etapa donde somos los más fuertes y donde el hombre sobre la tierra decide todo. Llegamos a la sociedad moderna. Son muchos los avances que se han logrado y alto el nivel de confort con que hoy se vive al punto que tenemos la capacidad de orbitar para pasar tiempos fuera de la atmósfera terrestre. ya nosotros vemos no solamente que los astronautas van y hacen investigaciones al espacio sino que ya se están organizando viajes turísticos al espacio. Hay gente que va a pagar miles y miles de dólares para dar un paseo por allá afuera. Hasta ese momento hemos llegado de aquella etapa donde teníamos que defendernos con un chicote, con un pedazo de palo o con una lanza de piedra a dominarlo todo. Entonces, ya que pasamos esa etapa es necesario que nos ubiquemos en la sociedad de hoy y así en la sociedad de hoy las dificultades que los hombres y mujeres nos enfrentamos hoy. Otro beneficio de Fibra es que Fibra combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a ser obeso. Fibra está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es Amsterdam Avenue y la calle 178. Fibra Sina para usted. ¿Sabías que en educación Danilo aceleró el proceso para que enseñanza y comida de calidad llegue más rápido a todos los estudiantes de las escuelas públicas? En poco tiempo, un millón de estudiantes ingresaron a la tanda extendida. Es que ahora Danilo va a trabajar para que el internet llegue rápido a todos los ciudadanos con el programa República Digital. Para comenzar, una computadora para cada estudiante y cada maestro de la red pública. Y banda ancha para todos. Eso significa más acceso al conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades. Ingresa a Danilo2016.do y descubre más. República Digital es una de las grandes propuestas de Danilo. Siempre con la gente. Más de 700.000 personas que han salido de la pobreza no se pueden ocultar. Más de 700.000 dominicanos alfabetizados no se pueden ocultar. Un millón de estudiantes en tanda extendida, miles de aulas, comedores y cocina no se pueden ocultar. Más de 3 millones de afiliados al Seguro Nacional de Salud no se pueden ocultar. Más de 57.000 millones de apoyo y financiamiento al sector agropecuario no se pueden ocultar. Más de 300.000 emergencias atendidas por el sistema 911 no se pueden ocultar. Danilo Presidente Siempre con la gente. Mi nombre es Lorena Espinaz. Me cansé de ir al gimnasio a tomar pastillas y usar cremas milagrosas. Desde que inicié a tomar Fibra Cina mi vida ha cambiado. Tome Fibra Cina. Se las recomiendo. Gracias a Fibra Cina en dos meses rebajé 34 libras. Úsela usted también. Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento. Visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge. O llámanos al 212-927-1222. Y si es en New Jersey llámanos al 732-745-7575. O de cualquier lugar del mundo visita la web www.fibracina.com y encuentra tu distribuidor más cercano. Fibra Cina para usted. Con Fibra Cina perdí 20 libras en un mes. Te las recomiendo. Úsala tú también. Fibra Cina la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Y ya. Y ya. Si. Josefina Lucero y Lucero fue una época que uno sacaba la leche y no sabía qué hacer con ella. Y nos pedían más que lo que podían nos pagar por el transporte. Imagínense Estamos produciendo la leche a 14 pesos, ya como ellos quisieran. El apoyo que hay que darle a los ganaderos, cuente con nosotros que se lo vamos a dar, para que podamos tener un ciudadano que pueda tomar leche. Sobre todo en la etapa inicial, hay que tomar leche. El productor produce su leche, nosotros la acopiamos. De ahí nosotros trasladamos esta leche hasta Santo Domingo Norte, que es donde se encuentra la planta procesadora. Canalizamos la distribución de ya el producto terminado a las 117 escuelas y los 56.000 niños que reciben diariamente el desayuno escolar. A mí me gusta la leche, porque es muy buena y la calcio. Ahora tenemos una seguridad. Uno recompensa algo, le paga a la universidad a los hijos, los que están en el liceo, y en mi casa todos hemos vivido un poco mejor. Es un progreso para nuestra comunidad, donde ellos se van a nutrir de los mismos suplementos que tiene su comunidad, de los que su comunidad produce. Y los niños salen contentos, porque salen llenos de ahí. Oh, hemos mejorado muchas cosas. Oh, porque hay mejor calidad, no están pagando a mejor precio. ¿Se acuerdan de los campesinos? Que sin campo no hay pueblo. ¡Jajaja! ¡Señor interno y el sector Danilo! Fuiolín de Union City, apoyando de manera incondicional el trabajo titánico, loable que está haciendo ese inmenso... Un hombre que es toda energía. Yomar Espolanco, apoyando al sector externo en toda la región de New Jersey. Con Danilo, cuatro años más, que lo vamos a lograr con las manos del doctor Yomar Espolanco. Mi nombre es Ramón Peña, soy el presidente del PRD en el estado de New Jersey, apoyo la candidatura de Danilo Medina, soy precandidato a diputado en la circunclusión número uno, por el PRD y por las fuerzas aliadas. Mi nombre es Melanie G y soy parte de Danilo, del sector externo, North Brunswick. Mi nombre es Carlos Olivo, directamente al Brunswick, apoyando al sector externo cuatro años más con Danilo Medina. Germán de la Cruz, Azabache.com de New Jersey, apoyando este voto seguro, primero muerto. Esto es seguro cuatro años más, es el que está dando. Mi nombre es Juan Perata, presidente del sector externo con los comerciantes con Danilo, de New Brunswick. José Fina de la Cruz, representante de Mujeres en Acción, me uno al sector externo con Danilo. Nelly Burgos, presidente de la Juventud, nos unimos al sector externo con Danilo. Odenis Marte, representando a la comunidad religiosa y maeña en el sector externo con Danilo. Gracias. Rafael Peña, de Paterson, presidente del Movimiento MAP. Cuatro años más con Danilo, sector externo. Pedro González, vicepresidente del Movimiento MAP, representando el sector externo desde Paterson, New Jersey. Fran García, de Trenton con Danilo, Trenton, la capital del estado de New Jersey. Gregorio Díaz de Paterson, el secretario general del Movimiento MAP. Estoy con Danilo porque el pueblo quería un presidente que esté con el pueblo, y por eso estoy con Danilo. Cuatro años más. Ok, soy presidente de Provo, Guajabo, delante más antes, y me uno 100% a Danilo. Mi nombre es Rosanna Colón, representante de Opus, en la ciudad de Union City, y me uno al sector externo con Danilo. Cuatro años más con Danilo. Mi nombre es Samba Erfueyo, y me uno con el sector externo de Danilo. Mi nombre es Noel Almonte, presidente de la Organización de Periodistas Unidos en Solaridad, y apoyo a Danilo cuatro años más. Es para adelante que vamos. Rosa Jiménez, me uno al sector externo de Danilo, North Bronson, New Jersey. Mi nombre es Franklin Núñez, yo represento la ciudad de Nueva York en el sector externo, y estoy trabajando con el doctor Yomar y Polanco. Este es un equipo invencible para darle la victoria el próximo 15 de mayo al único, a Danilo Medina, nuestro próximo presidente para todos los dominicanos. Muchas gracias. Danilo Medina, el mejor presidente del mundo. Por suerte, el presidente de todos los dominicanos. Únete. ¡Señores, peores y vencedores con Danilo! ¡Señores, peores y vencedores con Danilo! En estos tiempos de etapa republicana de la sociedad, no son dificultades naturales, son dificultades sociales, políticas y económicas. Y es el enfoque que como ciudadanos vemos a las cosas que debemos hacer para garantizar que la vida en sociedad sea armoniosa y plena, lo que nos va a garantizar que podamos triunfar y sobrevivir. Y la visión política de Danilo comienza ahí, en garantizar que la sociedad de ahora, y específicamente nosotros los dominicanos, podamos sobrevivir y salir victoriosos de las dificultades modernas que son sociales, económicas y políticas. Y Danilo plantea, la unidad y la participación conjunta para superar los desafíos de la modernidad. Es el camino por el cual nos orienta Danilo, el camino de la unidad y la participación conjunta. En los años antes de la era cristiana, en que predominaban los claves familiares y comenzó el tema del intercambio comercial, que pasó del simple trueque al manejo y control del intercambio por la moneda, es decir, por el uso del dinero. Recuérdese que antes, en la época primitiva, no había moneda, no había dinero. Lo que en cada cual tenía una cosa, y esa cosa se la daba al otro, el otro le daba a otro. El que tenía ganado, pues llevaba el ganado para conseguir el arroz, el trigo. Era el intercambio de cosas, de productos. El que tenía tela, pues lo que daba era tela. Pero que resulta, que esa etapa también se superó. Y pasamos a la etapa del intercambio comercial, dominado por la moneda, por el dinero. Y es el uso, la forma como el hombre organizó el uso del dinero, lo que cambió para siempre, la visión sobre la sociedad. Señores, a partir que apareció el dinero, automáticamente el mundo cambió. Los intereses fueron determinando que la acumulación, es decir, los más ricos siempre iban a imponer su forma y su manera, su visión de las cosas. Entonces, nosotros en esta conferencias nos vamos a quedar enfocando a la sociedad en ese punto. No vamos a tomar en cuenta ningún aspecto religioso, ningún aspecto de raza ni color. Vamos a hacer nuestro análisis en esta conferencia de la sociedad y el dinero. Aunque no pretendemos que este sea un tratado de economía y mucho menos un manual de procedimientos financieros, sí es necesario que entendamos que es imposible hablar de política sin hablar de economía. Pues la política no es más que la expresión concentrada de la economía. Eso lo han establecido ya los clásicos de orientación, tanto de izquierda como de derecha. Desde el principio de la sociedad moderna, se entendió que la relación entre la política y la economía era inisoluble. Porque recuérdense que el manejo de la sociedad cambió, tan pronto cambió el tema del trueque al manejo de la moneda del dinero. Por tanto, toda actividad económica, independientemente de que muchas veces los empresarios dicen, bueno, yo no vivo de la política porque yo vivo de mi negocio. No, pero tu negocio lo regula, lo garantiza mal o bien una coyuntura política. El comportamiento político de un gobierno. Si el gobierno va mal, automáticamente tu negocio irá mal. Y son muchos los dominicanos que viven aquí y que en un momento pensaron que podían retirarse, que cuando vieron el tema de cómo comenzó la tasa del dólar a fluctuar en la República Dominicana, se fueron a la quiebra. Muchos. Y muchos fueron y tuvieron que regresar. Fueron muchos los negocios que cerraron en esa desfasta etapa del gobierno del pasado, felizmente pasado presidente Nicoleto Mejía. Quebró mucha gente. Mucha gente. Porque consiguió el dólar a un precio y cuando salió de ahí lo dejó a mil. Yo recuerdo que a veces, doctor, me juntaba con amigos y decía, bueno, está buena la cosa porque ahora uno manda mil dólares para Santo Domingo y me dan un paquete. Pero, señores, eso no es bueno, eso es malo. Y se demostró. Entonces, fíjense qué importancia tiene la política con la economía. Por eso, a partir de que escuchen esta conferencia, yo espero que mucha gente que no participa de manera directa en la política, comience a pensarlo y se interese por participar. No lo estoy invitando a que participen en un partido. Lo estoy invitando a que participen en la política. Y después ustedes toman su decisión particular en términos de partido. Por esa razón, nosotros, como estudiosos y ejecutivos de un accionar social responsable, expresamos aquí lo que entendemos e interpretamos como el pensamiento, comportamiento y accionar político de Danilo Medina en medio de esta borrájine por la acumulación de dinero y por eso a Danilo Medina tenemos que verlo desde su pasado. Lo que estoy diciendo es que estamos mirando a Danilo Medina presidente hoy, ya adulto, ya con una familia realizada, pero para comprender de manera correcta quién es ese Danilo que hoy nos gobierna, tenemos que conocer a ese Danilo que siendo apenas un infante con 13, 14 años ya daba sus primeros pasos en la actividad política. Entonces, vamos a analizar a Danilo Medina ayer. Fue en la década de los años 60 que lo conocí. Recuerdo los espacios del recreo de la escuela primaria Francisco de Antosario Sánchez en la ciudad de San Juan de la Maguana. Tiempos de niños juguetones dedicados al aprendizaje y travesuras sanas en el campo. Eran momentos donde sin saberlo Danilo por su corta edad se movían las brisas de cambios políticos. Estaba por terminar la era de Trujillo. O sea, cuando eliminan la dictadura de Trujillo, Danilo era apenas un muchacho de 11, 12, 13 años. Él no podía participar en política por su edad en ese momento. Pero parece que ya escuchaba cosas, ya comenzaba a tener alguna implicación. Entonces, como adolescente pasó Danilo al Liceo Secundario de Reforma Pedro Enrique Sureña para iniciar su séptimo grado en la etapa intermedia de sus estudios rumbo al bachillerato, primer y gran sueño de todo joven que aspiraba a un futuro mejor. Es decir, en aquella época, y aquí hay varios en este auditorio que lo comprenderán, en la República Dominicana había un sistema educativo que te hacía que tú sabías matemáticas, tú sabías leer y escribir, sabías algo de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tú siendo bachiller, sencillamente te preparaba para pasar a la etapa superior que era la universidad. Pero a Danilo le correspondió la etapa de cambio de la educación dominicana. A él le correspondió participar en el primer proyecto de Liceo Secundario de Reforma. Es decir, ya no simplemente vamos a hacer bachilleres común y corriente, no. Ya ahí comenzaron a hacer bachilleres en agronomía, comenzaron a hacer bachilleres en comercio, comenzaron a hacer bachilleres en otras vertientes que le permitía a ese muchacho pobre, humilde de pueblo, que salía del bachillerato, a integrarse al trabajo. Porque tenía algunos niveles de formación en mecanografía, en contabilidad, en agronomía, etcétera, etcétera. Ahí comienza Danilo su formación. Entonces, fue ahí, en el Liceo Secundario Pedro Enrique Escureña de San Juan, donde Danilo Medina entró en contacto con las ideas políticas. Participa en las movilizaciones estudiantiles de la época y por primera vez se organiza en una estructura política. Fue fundador de la Asociación de Estudiantes San Juaneros, mejor conocida por sus siglas, ADES. En la ADES, su primer círculo de estudios, en su sedo, dentro de la ADES, estaban todas las corrientes políticas de avanzada de la época y desde ella comenzó una carrera política que no ha tenido pausas y que continúa iluminando su camino de trabajo a favor de las grandes mayorías del pueblo dominicano. O sea, estamos hablando de un joven de 15, 16, 17 años que ya está participando militantemente en la política. Ustedes recuerdan que ahí comenzó el tema de los famosos 12 años de Balaguer. Y ahí, los que estamos aquí, que somos de pueblo, sabemos que en todos los liceos eso era huelga y caravana y marcha y movilización protestando por la libertad de los presos políticos, protestando por el derecho a la tierra. Es decir, que hubo un proceso en ese jovencito, un proceso que le permitió acumular conocimientos y sensibilidad social. Entonces, señores, yo que soy ingeniero civil, de profesión, digo que para que una estructura arquitectónica sea segura, confiable y duradera, debe tener la conformación de una buena base, una zapata bien calculada y armada, capaz de soportar en el tiempo los embates de la naturaleza. Y fue allá, en esa época, donde Danilo formó su acerado pensamiento político que con el tiempo aún conserva. ¿Por qué usar fibrasina? Porque fibrasina es la única fibra en el mercado que te alivia el estreñimiento de una manera natural, de una manera normal, sin ningún tipo de cólicos o dolores, sin ningún tipo de emergencia. Puede disfrutar de cualquier momento, en cualquier lugar y fibrasina te va a apoyar. Fibrasina, para aliviar el estreñimiento de una vez por todas, de una manera sana y natural. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan, en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es, Amsterdam Avenue y la calle 178. Fibrasina, para usted. Fibrasina, para usted. Mi nombre es Pedro Díaz, empresario de Pesambor y me uno al sector externo con Danilo. Soy estudiante y me uno a Danilo. Yo me uno a Danilo. Únete tú también. Danilo Medina, el mejor presidente del mundo. Por suerte, el presidente de todos los dominicanos. Únete. ¿Sabías que en educación Danilo aceleró el proceso para que enseñanza? Comida y calidad, llegue más rápido a todos los estudiantes de las escuelas públicas. En poco tiempo, un millón de estudiantes ingresaron a la tanda extendida. Es que ahora Danilo va a trabajar para que el Internet llegue rápido. A todos los ciudadanos. Con el programa República Digital. Para comenzar, una computadora para cada estudiante y cada maestro de la red pública. Y banda ancha para todos. Eso significa más acceso al conocimiento. Y el desarrollo de nuevas habilidades. Ingresa a Danilo2016.do y descubre más. República Digital es una de las grandes propuestas de Danilo. Siempre con la gente. Durante años he padecido de estreñimiento. Después de consumir fibra sin a mi metabolismo, se normalizó. Recomiendo que ustedes también usen fibra sin. Tengo 70 años. Tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga. Desde que comencé a usar fibra sin a. Voy al baño natural. Usen fibra sin a. Y mírame como yo estoy. Sufría de mucho estreñimiento. Me daba mucho dolor en el vientre, la espalda. Desde que conocí a fibra sin a mi vida ha cambiado. Se lo recomiendo a usted también. Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento. Visita nuestras oficinas. Localizadas en el mismo corazón de Manhattan. En el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es, Amsterdam Avenue, esquina 178 Street, saliendo de Washington Bridge. O llámanos al 212-927-1222. Y si es en New Jersey, llámanos al 732-745-7575. O de cualquier lugar del mundo. Visita la web www.fibrasina.com. Y encuentra tu distribuidor más cercano. Fibrasina, para usted. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Ese muchachito que en su pueblo comenzó a participar en política. Se hace bachiller. Y como tiene aspiraciones, como tiene muchas iniciativas e ideas. Se vio en la necesidad que nos fuimos todos. De viajar a la capital. Porque en esta época, en muchos pueblos hay extensión desde la universidad. Y entonces mucha gente se hace bachiller en su pueblo. Se queda en su pueblo. Y en su mismo pueblo se hace de una profesión. En aquella época no. En aquella época era necesario, obligado. Si usted quería ser profesional. Para irse a la capital. Y como Danilo era humilde. Él tenía que ir a la universidad autónoma de Santo Domingo. Entonces. Vamos ahora a ver a Danilo lejos de su casa. Ya no en San Juan. Vamos a ver ahora en la capital. Y ahí, lejos de su casa, yo digo que Danilo se convirtió en un hombre de pensamiento y acción fundidos en armas contra la injusticia. A principios de la década de los años 70 llegó Danilo a los liberados terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Digo liberados terrenos de la UAS porque todavía al día de hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo goza de lo que llamamos el fuero universitario. Es decir, que en los perímetros de la universidad, las autoridades nacionales no tienen incidencia. Ni policía, ni nada. Ahí tiene un gobierno particular que lo dirige el rector magnífico de la UAS en su momento. Que a propósito de eso, queremos lamentar la muerte fatal de que fue objeto, el ex-rector, que son esas cosas que se dan en esos partidos sin control. Eran de un mismo partido y se mataron entre ellos mismos. Y la peralta mató al rector, al ex-rector de la UAS por una discusión con la gente del PRN. O sea que Dios nos libre de esa gente, por Dios. Dios nos libre. Entonces, como joven adolescente, con la frente en alto y bien formado por una disciplina familiar, que lo preparó para resistir fuera las corrientes que pretendieran apartarlo del sagrado propósito de estudiar, trabajar y formar luego una nueva familia. Danilo, ya en la capital, solito, sin la vigilancia ni del papá ni de la mamá, se mantuvo firme a su formación familiar. Por eso, uno de los puntos que yo quiero destacar en esta conferencia es lo importante que es la formación de la familia en la casa. Eso es fundamental, señores. No hay sociedad que pueda sobrevivir si primero no garantiza una buena unidad del núcleo familiar. Eso es muy importante. Fue en medio de ese hostil ambiente de los 12 años de la época de Joaquín Baraguer, donde ser estudiante de la UAS representaba un peligro de muerte, que Danilo, joven estudiante de un pueblo lejano del sur, llegó lleno de patriotismo, enamorado del noble ideal de estudiar para lograr la superación profesional que le permitiera aportar con su trabajo al mejoramiento de las condiciones de vida de su familia, la de él propia, y desarrollar su país como una nación libre y soberana, lejos de todo tipo de abuso, que Danilo Medina alcanzó su consolidación política. Ya, en medio de ese combate y discusiones de ideas y planteamientos políticos de los 12 años, donde, como decía, el solo hecho de ser estudiante de la UAS era una razón simplemente para que usted lo eliminara, ahí Danilo aceró su comportamiento. Es allá, en la capital dominicana, lejos de la casa materna, que Danilo Medina se superge en el compromiso con su responsabilidad social como joven para estudiar, trabajar y participa militantemente en la lucha de la liberación política y social del pueblo. se esfuerza por una buena formación académica y política, cumpliendo cada día con las responsabilidades que voluntaria y conscientemente él asume. Permisito, esta gripe pone a uno y yo te salgo. Danilo Medina conoce a quien a partir de esa nueva etapa de su vida sería su mentor y guía. Danilo Medina conoce al profesor Juan Bosch, líder del PRD y forjador de las liberadoras ideas de la dictadura con respaldo popular, que fue la chispa que encendió la pradera para dar luz a la estrella amarilla del partido de la liberación dominicana PLD. O sea que Danilo entra en contacto con Juan Bosch desde el PRD, pero los debates y contradicciones que se dieron al interno del PRD, a partir de que el profesor Juan Bosch regresó del exilio con la tesis de la dictadura con respaldo popular, el debate ideológico al interno del PRD, hizo que estallara al máximo la contradicción y entonces desde ahí, desde esa lucha de ideas, se rompe el PLD y el profesor Juan Bosch pasa a formar el partido de la liberación dominicana PLD con su estrella amarilla. Por eso decimos que Danilo, en términos políticos es especial. Le toca oír las primeras ideas políticas terminando la tiranía del Trujillo. Le corresponde, como joven estudiante, participar en el primer proceso de transformación de la educación dominicana en los liceos de reforma. y precisamente en términos políticos partidarios es parte del debate que divide al PRD por las ideas y él, en lugar de quedarse en lo más atrasado, que en ese momento en el PRD, se va al avance y sigue el camino iluminado por la estrella amarilla del PLD, el partido de la liberación dominicana que fundó Juan Bosch en el 1973. Entonces, un hombre que ha venido recorriendo todo eso, ha venido dando sus conceptos y su estructura política a partir del debate, la participación y el trabajo. Entonces, vamos a ver ahora a Danilo Medina hoy. Danilo Medina hoy. Por eso que viene atrás es el político que hace lo que dice. Ya formado con su realización social y familiar lograda, Danilo Medina se lanza en cuerpo y alma en busca de mejores condiciones de vida y trabajo para toda su amada República Dominicana. Continúa su lucha a favor de las ideas del bien que aprendió en sus años de juventud y se esfuerza cada día más. Por eso usted ve que en uno de los eslogan de ahora decimos y vamos por más. Danilo va por más justicia, Danilo va por más educación, etcétera, etcétera. Danilo va por mejores condiciones de vida y trabajo para todos los dominicanos. Lo que con normalidad vemos o escuchamos de los políticos es que sus acciones están dominadas por su comportamiento demagógico. Otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana, es tan hispana como tú. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan, en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es, Amsterdam Avenue y la calle 178. Fibra Cina, para usted. Mi nombre es Lizeth Franco, soy de Long Island y me uno al sector externo con Danilo. Mi nombre es Juan Blanco, soy de Allentown, Pensilvania y me uno al sector externo con Danilo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Beltrán, somos de aquí, de la comunidad de Patterson, New Jersey, y estamos unificados en el proyecto de, en el movimiento Nuevo Rumbo con Danilo y apoyando al sector externo con Danilo para que repita cuatro años más en la presidencia de nuestro país. Así que muchas gracias y estoy contento por este nuevo ingreso. Mi nombre es Yamilet Vargas, soy de Allentown y me uno al sector externo con Danilo. Mi nombre es Alexandra Pérez, pertenezco a Opus, apoyando al sector externo con Danilo. Bueno, mi nombre es Francisco Ageleredia, soy de Providence, Rhode Island y por supuesto, estoy muy contento de unirme al sector externo con el mejor presidente de la historia, Danilo Medina, a través del movimiento más grande y más importante, Nuevo Rumbo con Danilo, con Omar Guevara. Cuatro años más, vamos por más. Yo soy Emi Marte, me uno al sector externo con Danilo, porque Danilo siempre apoya las artes. Únete tú también. Mi nombre es Luis Martínez, me uno al sector externo con Danilo, soy de parte, soy de la gente Rafael Peña, movimiento más, me uno al movimiento sector externo con Danilo, cuatro años más, porque el país lo necesita. Resulta que somos dominicanos, tenemos una nación definida, tenemos un país específico y siempre hemos estado preocupados con los derechos y la libertad de nuestro pueblo. Los dominicanos históricamente nos hemos defendido como fieras y por eso cuando Juan Pablo Duarte funda la Trinitaria para liberarnos del yugo haitiano y cuando Emilio Prudón escribe el himno nacional hay una parte que llama, que evoca a ese patriotismo quisqueyanos valientes al ser que quisqueya será destruida pero sierva nunca jamás. y hay otra cita importante que dice libre e independiente de toda dominación extranjera aunque se hunda la isla. O sea, que nadie pretenda que va a dominarnos. Los dominicanos orgullosos seguimos siendo libres e independientes de toda dominación extranjera. para vivir como Danilo es necesario el amor a la familia tener la formación político-social que priorice el cumplimiento y la responsabilidad de su palabra y tener la solidaridad que rompe el individualismo. la nueva república es posible con el cambio de mentalidad. Estamos aquí para continuar estamos aquí para seguir a Danilo porque Danilo Medina y así lo definimos nosotros Danilo Medina es la educación que su familia le dio la sociedad mantuvo y él como buen ciudadano asumió para ser un político nacido para servir. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Por lo regular cuando nosotros vamos a hacer juramentaciones a mí me toca hablar de la gran labor de Danilo Medina pero ya no es necesidad el señor Trini ¿cuántas edades? Bueno lo abarcó todo un nuevo aplauso a Trini ¡Gracias!